Saludos, el día de hoy les traigo un interesante análisis que encontré en las redes sociales sobre la profecía de Boros y quien fue su rival. Además del cómo incluso Saitama podría ser un títere en los planes de Dios. Esta fue hecha en gran parte por Boder, en la descripción del video podrán encontrar su red social. Boros es un gran conquistador de mundos, ese enemigo formidable con una fuerza impresionante que vino al planeta tierra para luchar contra un luchador terrestre igual a él en fuerza, alguien que se supone según la profecía debía darle la pelea que él tanto deseaba y por fin de esta manera tener un combate divertido. El motivo de su viaje al planeta tierra fue esta profecía, la cual escuchó de un supuesto vidente. Él venía en busca de ese luchador que lo haría disfrutar el hecho de luchar nuevamente, una profecía hecha hace 20 años. Pero en verdad resultó luchando contra Saitama, el hombre más fuerte de la tierra y quizás hasta del universo mismo. La pelea inició mostrándonos una supuesta superioridad de Boros sobre Saitama, debido a la propiedad de regeneración que posee su especie. En contraste Saitama quien no tenía esta propiedad, y se suponía que su fuerza se debilitaría con el tiempo debido a las heridas que no se curaban. El ganador estaba claro para Boros, o eso era lo que él creía. A pesar de usar su transformación más poderosa y lanzar a Saitama a la luna, este calvo volvió como si nada, lo que hizo que Boros se diera cuenta que en verdad, él no sería el ganador de este duelo, este sería Saitama. Entonces usó su última arma secreta, la cual se suponía que destruiría gran parte del planeta, pero Saitama la apartó fácilmente, dejando así sin energía a este conquistador de mundos, por lo cual ya no podía regenerarse. Pero antes de su muerte, pudo entablar una corta pero interesante conversación con Saitama, donde pudo admitir que no era su rival ni igual a él en fuerza, sino más bien él era nada delante de Saitama. Ni siquiera tuvo una mínima oportunidad, así que dijo que en las profecías no se podía confiar, admitió que Saitama simplemente era muy fuerte siendo estas las últimas palabras de Boros. Entonces ¿Cómo es posible eso que una profecía no se pudo cumplir? De hecho se suponía que Boros se encontraría con su oponente, quien se suponía que era igual o cercano a él en fuerza, pero lo que encontró claramente estaba muy por encima de él. Esto podría significar que Saitama cambió el destino, y si es así, ¿A quién se suponía que debía enfrentar Boros? Para responder a estas preguntas, debemos observar los detalles y las pistas que la historia nos ha dado hasta este momento. Si volvemos a mirar la historia de Boros, veremos que en la profecía habla de una persona del nivel de Boros en cuanto a fuerza, que estuvo en la tierra hace 20 años, lo que significa que la profecía habla de alguien que ya estaba al nivel de Boros pero hace 20 años en el pasado. Y es aquí donde se encuentra una extraña coincidencia, ya que hace 20 años fue el mismo tiempo que Blas comenzó a pelear con Dios, o debería decir, la primera vez que los humanos decidieron enfrentar a esta existencia conocida como Dios. Coincidencia muy posible no lo sea, el hecho que estos hechos sucedieran al mismo tiempo significan muchas cosas. Saikos luego de obtener un tremendo poder de Dios, le cuenta a Tatsumaki como obtuvo su poder y como está a punto de convertirse en un planeta, y como todo lo que está sucediendo ahora fue planeado desde el principio, entonces podemos ver una relación. Si lo analizamos un poco, podemos concluir que el hecho que Blas y sus compañeros supieran de la existencia de Dios, muy probablemente tampoco sería una casualidad. De hecho la existencia misma de los cubos cósmicos, podrían ser para crear la posibilidad de comunicación entre los humanos y Dios, lo que significa que los humanos descubrirían estos cubos tarde o temprano, especialmente con el hecho que son extremadamente pesados, en comparación con su pequeño tamaño, lo que hará que la gente sienta curiosidad por saber qué es. Si miramos desde este ángulo, podemos ver la relación entre la profecía de Boros y Dios, el como si Boros estuviera siendo manipulado por Dios a través del profeta, y de hecho este parece ser el caso. Y este panel lo podría confirmar, al Boros afirmar que no puede confiar en las profecías. Podemos ver claramente la luna dos veces en este panel, la primera vez cuando Boros estaba tosiendo sangre, y la segunda cuando mencionó que no puede confiar en las profecías, y se puede ver que la luna es más grande en el segundo panel, como si Murata te estuviera diciendo que Dios es la causa de esta profecía. Recordemos que este ser puede manipular a sus lacayos para que estos sigan sus planes, por lo que muy posiblemente está evidente que encontró Boros, simplemente fuera un títere más de este ser llamado Dios. En el capítulo 32 fue el día en que nuestros héroes se enteraron de una profecía, una profecía escrita por la gran vidente Chivabagua, cuyas profecías se cumplen al 100%. Esta murió después de su predicción sobre el futuro, la cual ocurriría en el próximo medio año, pero antes de morir escribió la última de sus profecías, para que la gente supiera el peligro que se avecinaba. El contenido de la profecía decía que la tierra estaba en problemas, y como un hecho conocido, esta fue la primera vez que ella utilizó la palabra problema. Y si miramos este asunto con objetividad, concluiremos que la tierra estará en peligro a pesar de la presencia de Saitama y el resto de los héroes. Después de todo es de esperar que los héroes siempre estarán ahí para detener el peligro, ya sea Saitama, Tatsumaki o cualquier otro héroe, pero aún así dijo que el planeta completo estaría en problemas. Esto es lo que Chivabagua estaba viendo durante su predicción, es posible que fuera el mismísimo futuro. Así que por mucho que pronostiques las posibilidades, era normal que siempre la situación se resolviera con la presencia de los héroes. Pero esta vez es diferente, por mucho que los héroes intenten detenerlo, no podrán hacerlo. Ahora hay una extraña coincidencia, y es que este fue el mismo día en que Boros apareció en la tierra para cumplir también su profecía, la cual pudo haber sido hecha por este ser llamado Dios, como si Boros fuera solo una pieza más en su juego, uno de los pasos necesarios para resucitar a Dios en la tierra. Es muy probable que quien se suponía que lucharía contra Boros sería Blast, y que Saitama cambió un poco el destino por ser quien la enfrentó y derrotó. Pero que tal si en verdad la profecía de Boros, en verdad no era una profecía, solo fue una excusa perfecta que inventó este lacayo de Dios para que Boros fuera al planeta tierra, y ayudara indirectamente con su plan de revivir. La profecía misma perdió su significado al no ser cumplida, así que es muy posible que ni siquiera fuera una profecía en primer lugar. Usando la debilidad de Boros, que es el aburrimiento de luchar contra los débiles, pudo atraer a Boros al planeta tierra, pretendiendo encontrar un oponente igual de fuerte a él. Y su llegada a la tierra junto con la profecía de Chihuahua, parece ser demasiado sutil para que sea una coincidencia, como si el tiempo hubiera sido calculado con mucha precisión por un ser supremo que podría hacerlo fácilmente. Pero por qué atraer a Boros a la tierra, como este ser podría ayudar con los planes de Dios, si pareciera tener el suficiente orgullo para no arrodillarse ante nadie. Pues si recordamos lo que dijo el Dr. Bofoi en el capítulo 85, hay otros males afuera observando al mundo. Cuando la humanidad se encuentra en el punto más débil, golpeará y se llevará a todo. Cuando la humanidad se encuentra en su punto más débil, esa es la clave. Si vuelves a leer la pelea de Saitama y Boros, verás que Blast no apareció, a pesar de la destrucción completa de la ciudad A, pero no apareció de ninguna manera, más bien no parecía interesado. Muchos pensaron que era porque no era una amenaza a nivel Dios, pero muy posiblemente fue porque este héroe no lo relacionó con este ser llamado Dios. De hecho sabemos en el arco de la asociación de monstruos que él está al tanto de todo lo que está sucediendo en la tierra, y el hecho que uno de sus compañeros se parezca mucho a Boros, significa que él ya tenía una idea de lo peligroso que era este ser, por lo que era fácil pensar que él sabía que los héroes de la clase S muy posiblemente no podrían detenerlo, y si lo hicieran de forma milagrosa, habría grandes pérdidas en los héroes de la clase S, y con eso las armas más poderosas de la asociación de héroes serían relucidas. Así que es posible que Blast supiera algo más sobre Boros y su llegada, y por ende su no intromisión en este conflicto. Volviendo con Saitama, la pregunta es si entonces este cambió el destino, y la respuesta es un sí y un no, ya que quizás el plan de Dios era que Boros causara una gran devastación en el planeta tierra, y de esta manera acelerar su revivir, pero al entrometerse Saitama solo hizo que sus planes se retrasaran, pero al parecer aún siguen su curso, y esto lo sabemos por el emperador sin hogar, quien mencionó que todo está de acuerdo con el plan, todo sigue el plan de Dios, nada cambió, el resultado sigue siendo el mismo. Además muchos creen que incluso ese evento de Saitama yendo a la luna, fue lo que aceleró el despertar de Dios, por lo que quizás este ser en verdad desde el inicio sabía sobre estos acontecimientos, por ello mandó a Boros a la tierra, mintiéndole sobre su oponente, algo bastante posible, ya que sabemos la capacidad de este ser para conocer sobre los viajes en el tiempo, por lo que se me hace una teoría muy interesante y bastante posible. Pero eso es de mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!